La actividad prosigue y las noticias no se detienen en otros espacios. ¿Qué dicen los consejeros electorales? ¿Cómo van con su aumento? Arnaldo, bueno, con la noticia que ya hoy Mauricio Guzmán Yañez, el presidente del Consejo del IEJ, anuncia que no habrá incremento para él como presidente del Consejo. Menciona que sí se va a analizar en el 2015 el incremento para los seis consejeros, pero al menos él como presidente no lo habrá. ¿Como una decisión personal del presidente? Exactamente, por decisión personal. Él dice, para mí no hay incremento. La previsión presupuestal ahorita tiene un sueldo bruto de 124 mil pesos redondeado y en la previsión presupuestal se pretendía que llegara a 140 mil pesos. Entonces él menciona que aunque ya está previsto, él no pedirá el incremento, no lo va a aceptar. Si acaso un incremento de acuerdo al índice inflacionario, que sería entre el 4 y el 4.5%, pero que sí habría que analizar el sueldo de los consejeros. También deja muy claro que el sueldo de los consejeros no puede superar el del presidente. Aunque no hay nada en la ley que lo prohíba, pues las funciones de un presidente tienen que ser mejor remuneradas que las de un consejero. Y esto sale a colación porque, bueno, en la previsión presupuestal que ya había hecho el IEF, los consejeros pretendían tener un sueldo bruto de 127 mil pesos. Es decir, 3 mil pesos más de lo que gana actualmente el consejero. Si el consejero no se lo aumenta, pues ellos tampoco podrán tener este incremento del 46% que ya habían previsto. Sí habrá un incremento, pero todavía no se sabe de cuánto hasta la revisión y el análisis que se haga en enero del 2015. Tenemos un inserto de Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del IEF, donde menciona este asunto de que él no se va a subir el sueldo. Si te parece, lo escuchamos. Adelante. Por eso es por lo que el sueldo del presidente, bueno, pues tiene que detenerse y el sueldo de los consejeros, pues analizarse y ver cómo es, cómo tiene que quedarse en su caso un posible aumento. En la previsión presupuestal que usted exponía, se contemplaba un incremento para el presidente de aproximadamente 14 mil pesos. Entonces esto ya queda completamente descartado. Completamente descartado. Lo que pasa es que ese atisito fue una previsión en donde, en la previsión que se dio, los consejeros llegaban a un tope, pero ese tope en esa previsión rebasaba al consejero presidente y se hizo una previsión adicional, pero solamente, insisto, desde el punto de vista administrativo. Pero no, ese es un hecho. El consejero presidente no aumenta su sueldo por ningún motivo. Carmen, ¿qué dicen los demás consejeros? ¿Hubo oportunidad de hablar con ellos? No tuvimos oportunidad porque salen, en cuanto termina la sesión se van todos los consejeros y bueno, nos quedamos con el presidente. Ya cuando salimos ya todavía nadie. Ya los pescaremos para saber si ellos sí quieren aumentarse y de cómo va a ser la pedrada. Exactamente. ¿Algo más de temas el día de hoy, Carmen, en la capital? De momento sería todo. Lo más relevante, más adelante información en el portal de Zona Franca. Vamos a estar transmitiendo en vivo en la tarde, Carmen, pero te lo comento de una vez, las manifestaciones de León y de Guanajuato. A lo mejor nos enlazamos y nos platicas cómo están las cosas por allá. Sí, ¿me escuchaste? Bueno, ya no me escuchó, Carmen, pero ahorita le avisamos.